Muy buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a otro martes de Extreme Tech Show. ¿Cómo se encuentran? Casa llena de nuevo. Somos los tres. Exactamente, ya hay casa nueva llena de nuevo. Tres sillas en el escenario. Ya no hay conexiones tercermundistas de internet, este, en el primer mundo, ¿No? En hoteles en Texas. Sí. Donde parece que tienen internet desde el de ¿Se acuerda? Exactamente, te tapan el celular y la mamá gritando. Juega el teléfono. No, chalo la firmilla esto, roa. Cuenta, pero cuéntanos, ¿Qué es eso? Yo no sé, a mí me dijeron firme. No, pues a mí me dijo Dani y yo que está inventando Dani. Es el ganador del veintidós de agosto. El ganador del veintidós de agosto. Dice Dani, ¿Qué quiere que le echemos una firma? ¿Cómo se llama el ganador o la ganadora? Para dedicarle, para dedicarle. Eso de echarle una firma en México se escucharía muy malo. Sí. Sí, ¿Qué es? Echarle una firma. Cuando te vas a ir al baño y dices, pues voy a echar una firma. Ah, me parece que era otra cosa. Sí, así. Bueno, me lo sabía. Así que era otra cosa. Bueno, échale una firma aquí en una esquinita para que. Impresionante. Pero bueno, ya vieron, las celebridades este. No, pero yo sé la historia de ese mouse. Ah, ¿Ah, sí? Me contaron ahí directamente desde Extreme Tech. Se envió así, ganador que sale, mouse que se envía, y el ganador dice, no, yo quiero mi mouse firmado, entonces se tuvo que devolver, y aquí estamos nosotros para firmarse, entonces ya te lo vamos a enviar. Impresionante. Firmadito. Vean ustedes qué, qué amor por el programa. Como el meme, como el meme ese de nadie, nadie se había preocupado por mí antes. Qué linda firma, mírame. Mira nada más. Es la firma del banco, pues quiero falsificarla de Michael. Claro. Es la, es la misma del banco. Falsificarla del Banco Mundial. Faris, por favor, haznos el honor. Con una dedicatoria de otaku para otaku, sí. De otaku para otaku. Ay, qué bueno que sea otaku, le diría algo ahí. Va a sacarme una picture, vos sabes, para hacer publicidad de este programa. Exactamente, por favor, Michael. Picture. Lo estoy aquí abriéndolo en Twitch para ver sus comentarios. ¿A dónde está formada, Michael? Sí. Ah, es que es. Es que hoy salen las nuevas RTX 4000. Ahí estoy. Ahí estoy. No, Faris, pero. ¿Dónde veo? Pero posada. Muy rápido, muy rápido. Viene, ir, ahí, a rodar. Posada, 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 sí. Y en silencio, ¿no? Y en silencio siempre. Qué caro. Ahí está, miren, no sé por qué, este. A ver, ah, no. Ahí está, ya. Ah, roa, híjole. No, pero es mi firma. Roa Macplata. Yo me siento, me siento muy, este, muy halagado de que haya. Sí. Que firmáramos su mouse. No, totalmente. Se hubiera esperado, muchas gracias. ¿Encontraste el nombre, Dani, ¿te acuerdas? Bueno, pero hasta San Ramón, ¿no? A San Ramón se va este, eh, mouse. Aparte, muy buen mouse, que doscientos tres, yo tengo esta versión en inalámbrico y funciona muy, muy bien para una laptop. Pero bueno, bienvenido a un programa más. Faris, ¿cómo estás, Faris? Sí. Súper bien, súper bien, chicos, ¿qué? ¿Qué programa le traemos el día de hoy a toda la gente que nos están viendo tanto en Facebook como en Twitch? Quédense, chicos, porque está buenísimo. Así es, Faris, ¿cómo fue tu fin de semana, Faris? Largo, por cierto, en Costa Rica. Sí, se me olvidó que ayer era feria. Así es, sí. ¿Qué clase de? Pero no, sí, bastante largo y muy genial porque, puedo decir, sí, ¿no? Todo bien, el domingo, ¿no? ¿Qué hiciste el domingo? No sé. ¿Qué domingo, Faris? ¿Qué hiciste? ¿Puedes decirlo, no? Faris, Dios, Faris. No, sí, es que. No, claro que puedes decir, claro que sí. Estuve, porque casi nunca estoy, pero estuve en la grabación del programa Pregunta o Reto, que está, pero bueno, o sea, se viene un programazo, chicos, entonces, para que estén atentos en el canal del máster, PC Máster, Michael Quesada, para que lo vean, eso hice mi fin de semana para ser sincera, más allá de eso, nada más. Sí, estuvo, estuvo bueno, créanme, el programa que viene este jueves, está muy bueno, no vamos a hacer spoilers de nada, pero está muy bueno, ahí están viendo, puso Dani Imágenes del programa anterior, del programa anterior, donde ella era Ruth, ¿verdad? Y el otro chico, no recuerdo su nombre, pero. Mirá cómo me creció el palo en quince días. Rapidísimo, te creció, ¿viste? Rapidísimo, Michael. Qué dichosos. Les digo, les digo. Sí, 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 pero bueno, de veras no se pueden perder este programa, se recuerdan todos los, no todos los jueves, más bien cada quince días, los jueves, a las seis de la tarde, en el canal de PC, eh, de de Master, Michael Quesada, PC Master, es Michael Quesada, PC Master. Michael Quesada, PC Master. Michael Quesada, PC Master, sí, yo estaba hecho. Michael Quesada, en YouTube es Michael Quesada. Yo soy muñequito, siempre pienso en Master Race, entonces siempre pienso como Quesada, Master Race, Quesada, no. Yo es que Michael Quesada. Michael Quesada, PC Master. No le digo ni Michael, le digo Master. Perdón que esté desconcentrado, estoy haciendo publicidad al programa. Está bien, está bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Facebook.com slash StreamTech? CR. CR. Exactamente. Y el Twitch punto TV, StreamTech. Extreme guión bajo, Tech CR. ¿Por qué hacen estas cosas, Dios? No, de verdad. ¿Cómo? Ahí están, chicos, vean, ahí lo pueden ver. Ahí está, ahí está, en pantalla. Esquina todas nuestras redes sociales. Pero sí, entonces, aquí estuvo feliz en la filmación de este domingo y van a ver a partir de esta semana los dos nuevos programas de Pregunto Reto y se viene una sorpresota para el final de temporada que no saben, no saben y no les puedo decir aún, pero se viene una sorpresota para el final de temporada. Michael, ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Roba, muy emocionado de este programa de este jueves, de verdad que estuvo buenísimo, no me esperaba lo que sucedió y si lo que estamos planeando para final de temporada, como dice Roba, va a estar muy bueno, de hecho, muy, muy, muy bueno para todos ustedes, así que atentos al programa porque la van a pasar súper bien. Recuerden que StreamTech es patrocinador de ese programa y pues sí, las cosas que damos ahí nos las da StreamTech. Todos los regalos ahí están, gracias a StreamTech y también son regalazos, igual los que tenemos aquí, igual que los que tenemos aquí, pero un montón. ¿No crees? Un montón. Gracias, Michael, ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas? ¿Quieres arrugar los ojitos en medio del programa? No, gracias, ya agarré uno. Sí, ya agarré uno antes de al inicio y no puedo comer durante el programa, no sé cómo hacen. Ah, sí, yo, sí, yo. Vean, está así. Sí, con costos puedo abrir los ojos, ahora con eso. Sí, Michael, ¿Qué es esto? No, no, súper bien, pero yo te doy una pregunta, o sea, vean cómo venimos Roa y yo, o sea, venimos normal, ¿Por qué Michael viene tan elegante? ¿Por qué? Porque hoy tuve que trabajar y no me doy tiempo de ir a la casa a cambiarme. Se acaba de casar. ¿También? Otra vez. En Las Vegas. Vamos a ir a Las Vegas. Cierto. Tienes que ir con nosotros. Enero, ¿Enero qué es? Enero 23, pero yo voy en noviembre. No, pero ¿Qué es enero? Es como. Voy en noviembre y voy en enero. Ando bien salido, terminó la pandemia y me desaté. Pero el CES es enero tres o algo así, ¿No? Enero cuatro. Enero tres. Es como enero cuatro. A Las Vegas. Mi esposa ya la. Un saludo a Juana. Ya el nightclub este. Kitties. Saludamos. Kitties. No, Kitties. Hay que volver a ese lugar, hay que volver a ese lugar. Pero ¿Por qué? ¿Qué? A ver. ¿Qué hay en enero que se me va a dar? No, el CES. ¿Cómo que queda en enero del CES? Este es el evento de tecnología más grande de la tierra. ¿Cómo no, Faris? Ahí vamos a estar. Lastimosamente no voy a poder ir. Desde ya digo. A no ser de que pase un milagro de que me den la visa en febrero. Antes de enero. Pásame el nombre del embajador. Yo me encargo, Faris. Ok, ok, ok. Chicos, venimos sobrecargados de noticias. Es que qué días. Desde el domingo empezaron yo creo que las noticias potentes. Pero ¿Qué les parece si comenzamos con la más fuerte del día de hoy? Y es que Envidia oficialmente anuncia su nueva serie cuatro mil en tarjetas gráficas. Ya lo veíamos venir, pero ahora sí cierto que está oficialmente anunciado. Tenemos dos fechas de lanzamiento, chicos y chicas, porque vienen dos modelos, nada más y nada menos que la RT X cuarenta, no, ¿Cómo le digo? Cuarenta noventa, cuatro mil noventa, ¿Cuál suena mejor? Cuarenta noventa. Cuarenta noventa, ¿Verdad? Sí, sí, sí. Esta versión va a llegar el doce de octubre, estamos ya prácticamente que a nada de poder verlas, bastante hermosas, bastante preciosas, dicen que, bueno, ahorita yo sé que ustedes me van a detallar un poquito más acerca de estas nuevas gráficas, pero básicamente vienen siendo hasta dos o tres veces más potentes que la RTX 3090 Ti, la que tuvimos aquella vez aquí, hermosísima, por cierto. Así que ese es un modelo, el otro modelo sería la RTX 4080, que estaría llegando para el doce de noviembre. Habría que esperar un mesecito aproximadamente, y tenemos varias versiones, de hecho hay una de dieciséis gigabytes y otra de doce gigabytes, así que así amanecimos hoy, porque creo que fue en la pura mañana, ¿No? Que se dio esta conferencia por parte del vicepresidente. Sí, fue tempranito. Bueno, primero, tenemos dos años de que no se lanzaban tarjetas de video de Nvidia, nuevas, estas al parecer están muy potentes, el nombre de la arquitectura es Ada Lovelace, que esa señora fue una señora inglesa, que nació en diciembre de 1815, y fue la primer persona en programar una PC, fue esa señora, fue una chica la primer, la que se le dice que fue la primer programadora, pero bueno, ese es el nombre escogido, y sí, tienen Ray Tracing de tercera generación, parece que está muy avanzado, tienen digamos que avances en el diseño de los CUDA Cores, que permiten computación asíncrona de mayor velocidad, esto quiere decir que vamos a tener mayor, mayores cuadros por segundo, sin que tengamos mayor consumo, aún así, esta 4090 que estamos viendo aquí consume, o tiene un TDP de hasta 450 watts, por lo que vamos a tener que tener buenas fuentes de poderes, o sea, fuentes de poderes con guatajes altos para poder alimentarla, pero la diferencia versus la 3090 Ti, por ejemplo, que es la más potente en este momento, es de, en ocasiones, hasta dos veces la potencia, lo cual me parece que está súper bien, me parece que está súper bien, y el precio es de 1.600 dólares en Estados Unidos, aquí por supuesto costarán bastante más, pero pues parece que pintan muy, muy, muy bien, la gente está muy emocionada, el precio me parece que, a pesar de que es un precio alto, no está tan mal para lo que ofrece, con 24 gigas, está muy, muy, muy interesante esa tarjeta para el que quiera, así como lo más monstruoso del mundo. Deep Learning Super Sampling en su versión 3, Michael, pero ¿qué irán a limitarlo a solamente estas por hardware? No sé, no lo aclararon, pero, pero no me extrañaría, sería una, un argumento de venta buenísimo, digamos que, es poco ético, digamos, porque perfectamente los anteriores lo pueden hacer, no veo, no veo por qué no lo pueden hacer, pero pues es, eso, mercadeo, un argumento de venta bueno, digamos como pasa con los Tesla, a veces que tienes que pagar para desbloquear ciertas cosas que ya están ahí, ese tipo de cosas con los carros, pues parece que así lo va a hacer Nvidia, no me extrañaría, sería una pena que sea así, pero pues al que lo puede aprovechar, le va a sacar mucho, mucho, mucho provecho a ese Deep Learning 3.0, porque sí, o sea, la diferencia versus las anteriores, es de hasta cuatro veces, digamos que si en un juego yo tenía 30 cuadros por segundo, con el Deep Learning, ahora puedo tener 90 o 120 cuadros por segundo con estas nuevas tarjetas, lo cual está muy, muy, muy bien. Continuando con Nvidia, porque esta tampoco la podíamos dejar pasar, chicos, chicas, si son usuarios o si les gusta la marca EVGA en cuanto a tarjetas gráficas, pues adivinen que lamentablemente anunciaron por medio de un canal de YouTube que se llama Gamers Nexus, aquí estamos viendo este canal, tuvo una entrevista exclusiva en las oficinas centrales de EVGA, donde prácticamente pudieron obtener de primera mano la información de que esta marca ya no va a trabajar con Nvidia, lo que sería el negocio o el mercado de las tarjetas gráficas, en pocas palabras, porque ya no estaban de acuerdo con ciertos tratos, se podría decir, o con ciertas políticas que Nvidia estaba manejando, y pues simplemente decidieron decir, bueno, no saben qué, nos retiramos por completo del mercado de tarjetas gráficas, eso sí, ellos van a continuar por supuesto con su línea de productos normal, y van a seguir dando soporte a las personas que tengan ya sus tarjetas gráficas. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia? Porque ellos dicen que fueron malos tratos por parte de Nvidia, pero realmente no es que se les trate mal, es que Nvidia tiene pues estándares bastante, bastante altos, se podría decir, y pues el mismo dueño de EVGA le respondió a este youtuber, que básicamente ellos, fue más fácil por tomar la decisión de simplemente salirse del mercado, a simplemente seguir haciendo tarjetas con Nvidia, eso fue lo que dije. Sí, parece que no se lograban de poner de acuerdo en ciertas cosillas ahí pues internas, lo cierto es que Nvidia vende sus, o sea, Nvidia diseña el chip y le pasa la receta a las ensambladoras y ellas con ese chip que diseña Nvidia, pues hacen ya su tarjeta personalizada, su enfriamiento, le ponen su precio, sus luces, sus frecuencias, etcétera, pero pues parece que había algunas incompatibilidades en el hecho de que Nvidia también sea juez y parte, es decir, diseña el chip, pero también vende las tarjetas, entonces eso como que causaba cierta molestia en EVGA, aparte de otras cosas que menciona el CEO de EVGA, que pues habría que cotejar viendo la parte de Nvidia, digamos, porque Nvidia no se ha pronunciado, entonces al final decidieron dejar de hacer tarjetas, a mí se me hace muy extraño, EVGA es la marca más vendida en Estados Unidos, casi el 40% del mercado lo abarcan ellos, se me hace muy, 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 muy extrema la decisión y a pesar de que ellos siguen haciendo gabinetes, tarjetas madres, fuentes de poder, yo estoy seguro que en cinco años esa marca ya va a morir, porque el fuerte es justamente las tarjetas de video, que las hacían muy bien, tenían muy, muy, muy buenas tarjetas, diría que prácticamente eran las mejores tarjetas del mercado, entonces es muy extraño que tomaran esa decisión tan estrepitosa, habría que ver si realmente ocurrió otra cosa, como que no pudieron cumplir, como dice Faris, con ciertas demandas que requerían para la nueva serie 4000, no sé, no me gusta el chisme a Faris, y bueno, pero eso fue lo que pasó, entonces no sabemos, yo digo que en cinco años esa empresa desaparece, es decir, porque en los otros rubros, en gabinetes no le va bien, en fuentes de poder no lo hacen mal, en tarjetas madre pues tampoco son tan masivos, entonces no sé, no sé, está fuertísimo, fuertísima esa decisión. Steve estaban en Austin, por cierto, lo andaba ahí. Él, ¿verdad? Sí, 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 él andaba ahí con nosotros, sí, sí, sí. Muy bien, ¿qué más? Faris, para que dice la gente, cuando AMD presente la nueva gráfica, se aparecerá de UGA, comunidades ensambladoras, dice Nano, no sé, no estoy seguro, bueno, ya tenemos el antecedente de que XFX pasó igual, le fabricaba a NVIDIA, ahora le fabrica a AMD, pero no sé, no veo a UGA haciendo eso. Dice Ryu, es porque NVIDIA está buscando perdón, sacar sus tarjetas que le compitan a un precio a las ensambladoras, dice por aquí. Sí, es lo que te digo, son jueces y parte. Y Alex el profe dice, yo estoy agarrando para cambiar mi 580 por una 3050, 3060 para poder usar Ray Tracing y Deep Learning y en teoría podré, podré con el aguinaldo, ¿será mejor esperar una 4050, 4060? Sí, profe, sería lo ideal, pero no creo que salgan antes de este mes de diciembre, así que tendrías que esperar bastantito. Pero sí a bajar de precio naturalmente la serie 30, ¿no? La 3060, sí. Las demás no estoy seguro porque ya habían bajado, no estoy seguro que vayan a bajar más. La 3060 sí va a bajar, que es una muy buena tarjeta, vamos, para 1080 con eso juegan de todo, todo, todo lo que quieran, no necesitan una fuente de poder muy muy potente para alimentarla, con una de 500, 550 van perfecto, pero las demás no sé. Ahí está. Más noticias Faris. Pues continuamos porque, bueno, NVIDIA saca semejante noticia, pero adivinen que AMD tampoco se queda atrás porque justamente hoy el vicepresidente de AMD, Scott Herkelman, espero haber dicho bien el nombre, anuncia la fecha de lanzamiento de la nueva serie 7000, la RX 7000, para el 3 de noviembre. Esto lo hizo en su Twitter oficialmente, ahí puso pues esta imagen que ustedes están viendo, que el 3 de noviembre, pues vamos a tener ya más información, si no es que ya el lanzamiento oficial de la serie RX 7000. Lo que quiere decir que va a salir primero entonces la RTX 4090, ya después viene el lanzamiento oficial de lo que sería la RX 7000, y después viene otra vez la RX 4080, sí, RTX 4080. Entonces como que, como que se acomodaron ahí en medio, ¿no? Está, está interesante, está jugada por parte de AMD. De hecho no me gusta lo que hacen, ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué, porque hoy era el show de NVIDIA, y AMD publicó esta foto, se me hace como querer arruinar el show, y lo que pasa es que ellos también se lo hicieron, porque los Ryzen nuevos, el embargo se rompe el 27, y a los 20 minutos de que se rompe el embargo de los nuevos procesadores de AMD, Intel rompe su embargo con los nuevos procesadores de Raptor Lake, así que también se la están aplicando NVIDIA. Interesante como las marcas ya tienen esas fechas pues ahí como aseguradas o sabidas de antemano, pero bueno, eso es lo que está pasando, sí, efectivamente RDNA 3.0, 7000, ese anuncio va a ser en Las Vegas, ahí vamos a estar, les voy a hacer un video con la peor señal del mundo desde allá, para que sea tradición aquí en el canal, vamos a estar allá para ver qué presenta, y hay mucha emoción porque es nueva arquitectura, es nuevo proceso de fabricación sin cronómetros, y lo interesante es que al final de esta generación que está terminando Ryzen, Radeon 6000 y RTX 3000, las AMD Radeon superaron a las NVIDIA en precio rendimiento, ok, es decir, lo que puedes comprar con mil dólares en AMD, hace más de lo que puedes comprar con mil dólares en NVIDIA, o tendrías que poner más dinero para hacer algo similar con NVIDIA, entonces está muy interesante porque estas, este 3000 puede que sean una sorpresita. Así es, pues bueno chicos, esas son las noticias más que todo de hardware, y ahora sí, movámonos a noticias de videojuegos, porque lo que pasó el domingo yo lo llamaría como un desastre total en la industria de los videojuegos. Un escándalo. Un escándalo, así como dice el máster. Chicos, yo creo que ya para nadie es secreto lo que sucedió hoy el domingo, y es que Rockstar Games recibe una de las peores filtraciones en la historia de los videojuegos, básicamente se filtraron cientos de archivos, entre ellos más de 90 videos de lo que será la nueva entrega de Grand Theft Auto 6, y pues aquí tenemos su mensaje con respecto a este ataque que recibieron, esto sí fue un hackeo, más allá de lo que pasó por ejemplo con Uber, que con Uber sí hubo pues alguna malintención ahí de filtración de datos por interno, por decirlo así, pero esto es lo que ellos dicen, ellos confirman totalmente de que toda la información que está en redes sociales y en el internet, es básicamente contenido oficial de Gran Turismo, Gran Turismo, Gran Theft Auto 6, chicos, así que qué impacto, a mí la verdad me me entristeció mucho la noticia. Rob, puedes traducirlo con voz de español. Claro, me dice, un mensaje de Rockstar, un mensaje de los juegos de Rockstar. Recientemente hemos sufrido un ataque en nuestra red. Fue un autorizado y estábamos echándonos unas tortillas de patatas mientras ilegalmente accesaron a nuestras computadoras y se han tragado toda la información. Que han ingresado a nuestros ordenadores. A nuestros ordenadores. A nuestros ordenadores. Ah, qué padre, la mejor parte. ¿Se cayó qué? Ya, ya, ya llegó, ya llegó. Ya lo juntamos, ya lo juntamos. Perdón, perdón, perdón. Un amigo español. Un amigo español nos hackeó. Este. No, no, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Oye, pero espérate, realmente, a ver, yo estaba sorprendido con algo y se los dije el domingo que nos vimos. Ya estamos. Tomando mi. El domingo que nos vimos, se los dije, a ver, yo no entiendo que tampoco sabemos como usuarios de cómo se hacen los videojuegos, que había gente que después de ver estos videos decía, no, eso es falso, eso alguien lo hizo para, o sea, ¿creen que los videojuegos hacen fácil? ¿O creen que los videojuegos los puede hacer una persona en su casa? O sea, el material que lanzaron. Piense. Exacto. O sea, el material que lanzaron era súper legítimo y es algo ultra, ultra, ultra complicado llegar a siquiera lo que estamos viendo, que es el el diseño básico con el debugger encendido. O sea, es algo, digo, histórico que estamos viendo, pero es un trabajo súper complejo, no puedo creer que la gente crea que es tan fácil hacer videojuegos para que alguien diga, no, eso seguramente lo hizo alguien en su casa. Eso es imposible de hacer en su casa, es un trabajo de horas y horas y horas y millones y millones de dólares. Y ahora, más me sorprendía que mucha gente estaba escéptica de si era real o no, pero cuando Nintendo viene a hacer un direct y sacan una hoja impresa en una impresora así que dice ahí, van a presentar tal juego, tal juego, tal juego, la gente cree. Y la gente dice, no, claro, eso tiene que ser real, está en papel. Eso sí tiene que ser real. O un Kojima diciendo, se vienen cositas. Exacto. Y estaba sorprendido con eso, lo que vimos, como les decía, yo ese día se los dije en la mañana, me tocó muy temprano, me levanté como a las cinco de la mañana y ya sabes, se nos está haciendo el baño así leyendo Twitter y empiezo a ver eso y dije, ¿What? Se cayó otra vez, perdón, no. Cuarenta minutos. Sí. De estar viendo. Puras videos y videos y videos y estaban los postres de las fotos que decían, este video dura cuarenta minutos. Ah, bueno, sí, les digo, fue fue algo impresionante y creo que lo triste de esto es que la sorpresa ya como que le baja bastante, ¿No? Eso es lo triste. Cuando voy a anunciar es como, meh. Aparte a mí Vice City no me gusta tanto, entonces cuando vi que era Vice City fue así como. Querías algo como en Nueva York, yo quería Nueva York. Sí, dije ahí otra vez, te acuerdas como, ¿Cómo se llamaba, este, Cousin? ¿Cómo se llamaba el primo? ¿Cómo se llamaba? El primo de personaje principal que, let's go bowling. ¿De ¿De acuerdo? El primo Nico. El Nico Bellic. Pero ¿Cómo se llamaba el primo? Pero estabas Roman. Ah, Roman. Sí. Pero estabas en media balacera, vuelto loco, y son nuevamente. Let's go bowling Cousin. Pero bueno, ahí está, ese filtro, parte importantísima. Ahora, la gente dice, Roa, que no fue esa que fue a propósito, que Rockstar Games lo hizo, que es una nueva forma de publicidad, o sea. No, perdieron una de dinero en eso, no tienen idea. Aparte, yo le decía a la gente, a ver, si vas a hacer eso, o sea, mostras cosas bonitas, pero la sensación que quedó en la gente es de que el juego está feo, que está viejo, que está obsoleto. Claro, es un pre-alpha, le falta muchísimo desarrollo. Fácil. Pero ¿Cómo le explicas eso a la gente? O sea, la gente cuando ve algo dice, no, mamen, ¿qué es esa porquería? O sea, no, les cuesta mucho decir, ah, se ve mal, pero es un pre-alpha, le faltan no sé cuántos años de desarrollo, tacatá. Entonces, yo no creo que lo hubieran hecho a propósito por eso, porque la sensación general, la masa lo que piensa es que es un juego feo, o que se ve feo, que se ve obsoleto, que se ve tosco, que se ve tieso, etcétera. Entonces, creo que no. O sea, y aparte, al día siguiente poner este mensaje de que no se preocupe, vamos a, yo creo que no, o sea, no, jamás. Sí, sí, lo que tienen que entender, digo, y eso ya lo pueden buscar en YouTube y en todos lados, o sea, es cómo se hace un videojuego, ¿no? El trabajo que cuesta hacer un videojuego, y más de estos super triple A's que cuestan cientos de millones de dólares de desarrollo. Claro, y años y gente. Son literal centenares de personas trabajando, eso es lo más interesante, digamos, si hay algo bueno que sacar de esta filtración, vean los videos con el debugger encendido, todas las cosas que están pasando en ese momento en el juego. Yo casi no los pude ver, la verdad. Y ahí dice, físicas así, la física de balas, la física de las armas, la física del auto, la física de tal, sonidos de esto, texturas, ahí está ocurriendo en pantalla y dice, crashó, textura de no sé qué, crashó, o sea, eso está interesantísimo de ver. Pero en serio, es algo que es un trabajo brutal, brutal lograr eso. Pero bueno, histórico, desde Half-Life 2 yo creo que no ha pasado un leak tan grandote, probablemente uno de los más grandes. Y no solamente Rockstar Games recibe un ataque cibernético, sino que también Blizzard Entertainment también recibe un ataque con su videojuego Diablo 4, chicos. Hay más de 40 minutos de gameplay en un foro de Reddit, según nos informa el sitio PC Gamer, pues hay un usuario con el nombre Virus que subió 40 minutos de gameplay en dos videos prácticamente de lo que va a ser Diablo 4. Y pues esto sí ya no fue hackeo, esto sí fue totalmente malintencionado por alguien meramente de Blizzard, porque era una transmisión que se estaba haciendo por medio de Discord, como internamente en la empresa. La grabaron y la filtraron, así de simple, simplemente la exparcieron por el internet y pues chicos, no solamente Rockstar, sino que también Blizzard se ve afectado con Diablo 4. Lo bueno es que la gente está muy contenta por lo que vieron, según los comentarios. Como Blizzard suena la canción esa de fondo de ese compa, ya está muerto, eso suena que a veces saca algo Blizzard. ¿Será que esto ya es como lo último que...? Es el último gran esfuerzo de Blizzard. Bueno, seguro les va a ir bien, pero sí, sí, ya están, o sea, ya no está como en la gloria, antes Blizzard era súper intocable, súper intocable. Todos los problemas legales que tiene. Sí, no, ya está. Overwatch 2 no tienen, yo no veo tanto interés tampoco por ese juego, nada. No, cero, jamás. Muy bien. Sí, sí. Dice Alex que eso les pasa por hacer juegos del Diablo. Exactamente, por andar invocando al chamuco. Así es, pues esas eran las noticias de hoy, chicos. Muy bien, Faris, muchas gracias, no hay chismes. Ni un chisme, justo se iba a decir, ni un chisme. Ni un chisme, muy bien. Vamos mejorando. Ahora sí, cosas para tener tu casa smart, tu PC smart, tu iluminación smart, todo smart en tu casa, que está muy de moda. Y aquí tenemos varios artículos que están a increíbles precios en cualquier tienda Extreme Tech o en la red. Muy bien, vamos a comenzar con el extensor de rango de señal, este de Wi-Fi. Pues básicamente si tienes problemas con la red en tu casa, te llega poca señal, conectas esto en un punto lejano del router, ya donde quieres extender la señal. Y eso sirve como repetidora, lo cual está genial, porque pues hace que tengas cobertura en toda tu casa. Y este es TP-Link, me gusta este, de hecho creo que se está vendiendo bastante bien, quisiera tener uno de estos. Ah, dice ahí, producción tiene uno. Diego lo tiene. Va bien, funciona bonito, está bien, bien, dice que le gusta. ¿Qué tal te va con este, Diego, bien? Sí, a ver si me esperaba. Ahí está. Bien, no por fuera. Si ya puede ver eso, no por tranquilo. Yo no sabía que, a ver, esto que conste, de verdad, lo descubrí hasta hace poco que el vidrio es algo que hace intermitencia en la casa con señales Wi-Fi. Y la altura. El vidrio, digamos. Sí, hay un montón de cosas. Hay personas que a veces hacen extensiones en su casa o mejoras o cosas así y ponen tal vez ventanas o hasta paredes o cosas así. Eso es súper bueno. Los cables, la altura, las paredes, el grosor, el microondas, todo hace el agua también. El agua estorba el Wi-Fi como nada. Y adivinen de qué estamos hechos. De agua. Entonces también, si hay muchas personas en un lugar, interfieren en el Wi-Fi. Muy bien. Otra cosa, Matumira, esto es un extensor, bueno, no es un extensor, esto es un conector para hacer Smart de iluminación, pero para exteriores. Esta no lo había visto, me pareció interesante. Ya está, cool. Para exteriores. Para exteriores, sí, mira. Ese está hecho para exteriores, es decir, aguantaba, aguantaba, las condiciones de... Es que sabes que está muy de moda. De un exterior normal. Estas terracitas donde ahora ponen las luces, ¿no? Estas lucecitas amarillas y todo eso, ahora mucha gente pone mucha iluminación. Ese es como para hacer Smart. A ver, aquí está. ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué cosa? Sobre todo iluminación, ¿no? Iluminación exterior. Esta, mira, mira, este tipo de luz, por ejemplo. Exacto, mira, ahí está. Las de terrazas. Miren, si tienen una terracita ahí, cool, lo que sea, ya saben, pues ya miren en exterior. O sea, si tengo una chapeadora ahí en el patio, yo digo, Alexa, apágame la chapeadora. Alexa. Y me la paga. Y exactamente, mira. Para exterior está súper útil. Pues no sabía que existían esas cosas. Contra agua y demás. Yo tampoco las había visto, está súper bien. Hay muchísimas cosas para hogar inteligente que la verdad están buenísimas. Dos plugs de hogar inteligente también está muy bueno. Y se puede controlar desde el celular. Exactamente. Y con Alexa. Está cool. También, este, no solo Alexa, sino también, este. La aplicación. La aplicación, sí, de. Next Home. Ajá, exactamente, la propia. Entonces, eso está súper interesante. Y hoy vamos a regalar justamente esta lámpara que funciona perfecto con eso. Miren, nada más. Uuuh. Esta yo la veo potente, ¿eh? No la he probado, pero mil lúmenes es bastante. Para toda una habitación, digamos. Sí, exacto, sí, sí. Una habitación de tamaño moderado, no hay de 4x3. Con el celular o con Alexa o con Google. Exacto, Google Play, mira, en el App Store y demás. Está muy chido. Eso vamos a soltar el día de hoy, chicos, chicas, para todos los que están aquí y que sean de este hermoso país. Se lo pueden llevar para su casita, así que quédense por acá. Miren, luego por acá, este que está por aquí, miren, que es, estos son plugs. Igual ya para interior, para que conviertan cualquier cosa que sea conectada a electricidad. Lo vuelven Smart solamente poniendo esto en medio de su pared o de una regleta o de lo que sea. Como por ejemplo, lo hacemos aquí con nuestras luces, miren. Alexa, apaga el plug 1. Muy bien. Oscuridad. ¿Vieron? Oh. Todo sucede Smart. Sí. Es súper sencillo utilizar estas cosas. Alexa, enciende el plug 1. Es súper sencillo y funciona como en, como en paralelo con cualquier otro tipo de iluminación que tengas Smart. Eso lo puedo utilizar con un electrodoméstico, un microondas. Sí, todo. No sé, ¿qué más? Como que se prenda solito, así como, hey, este, caliéntame las palomitas. Lámparas. Lámparas. Una cafetera también, sí que bueno. Lámparas también funciona. Lámparas. Con iluminación particularmente es muy bueno. Sí. Con iluminación es súper, súper útil. O, por ejemplo, también puede ser, quizá, para cuando quieres no estar gastando electricidad, lo que le llaman los vampiros eléctricos, que están conectados todo el día algo en la pared y están jalando, ¿no? Corriente. Si pones en medio una regleta eso. Ah, ok. Como ustedes, como ustedes, como todos están jalando corriente todo el tiempo, entonces con eso pueden limitarlo y decir, a ver, nada más, cuando yo encienda este plug, empiezan a funcionar, ¿no? Y tenemos también el Alexita, por supuesto, que es, es un buen código para mencionar al aparato, Alexita, para que no se enrede. Sí. Tenemos la Alexita, aquí la pueden ver también, que por supuesto le sacamos mucho el jugo aquí. Me acabo de comprar dos, por cierto, yo para la casita, me acabo de comprar dos, porque algo que me gusta que tienen es que, digamos que yo tengo tres Alexas, una en mi cuarto, una en la cocina, una en la sala, y yo quiero poner música, por ejemplo, pero pues tengo visitas o etcétera. Entonces lo que hago es que le indico a Alexas que ponga la música en todos los dispositivos Alexas de la casa y suenan al mismo tiempo, entonces tienes como sonido estéreo o así por distintos puntos de la casa. Y para eso lo hice, como para tener ambientado ahí bien bonito el asunto. Sí, exacto, son muy buenas, aparte que todo, o sea, realmente la funcionalidad de esto para cosas como, no solamente poner música, sino hasta para como programar cosas para tu casa, de decirle, a ver, ponme una alarma a tal hora, o enciende esta tal hora, cosas de esas que son bastante, bastante útiles. Y son muy buen precio aparte, muy buen precio y funcionan súper bien. O si tienes un programa de concursos, puedes pedirle números. Sí. Como hacemos aquí. Como vamos a hacer en unos minutos. Como vamos a hacer en unos minutos, le pides números nada más y ya con eso está, ¿no? Y oraciones. Y oraciones le puedes pedir también, puedes rezarte, y de razón Michael, puedes rezar con tu Alexa. Y Michael, a ver. Sí. Router. Ya tenemos este. Sí, tenemos un dual band. AC 750, aquí está, Arker 120. Estos, pues, conforme tenemos routers más nuevos, vienen nuevos protocolos, tenemos mejor cobertura, tenemos más facilidad de configuración, que es algo que alguna gente echa un poquito para atrás. Me compré un router, no sé cómo configurarlo. Esto es súper fácil, lo podemos hacer desde el celular, incluso es súper, súper sencillo. Y la ventaja de este es que tiene dual band, dual band sería 2.4 gigahertz y 5.0 gigahertz. La 2.4 es la que tiene mayor cobertura y la 5.0, pues, es un poco más estable, digamos, pero tiene un poquito de menor cobertura y podemos conectarnos a las dos sin ningún tipo de problema. Son muy útiles, por supuesto, este tipo de dispositivos. Y les digo, la ventaja de que sean más nuevos es eso, mejor arquitectura, mayor cobertura, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una pregunta de Chiquito G, dice, si yo quiero automatizar mi setup tipo Alexita, enciende el setup y que se encienda el monitor, la PC, las doces, etcétera, ¿cómo lo harían o con qué aparato? Sí se puede. Sí se puede. Tienes que, te vas a Amazon, a la tienda de Amazon y pones Wake Online, entonces ahí te va a salir una aplicación que la vas a ligar a tu Alexa. Una vez que la ligas a tu Alexa, simplemente tienes que instalar un cosito en la computadora, muy sencillo de hacer, y ahora sí le das la instrucción a Alexa, Alexita enciende la PC, Alexita apaga la PC. De hecho, puedes hacer como rutinas, por ejemplo, llegas a la casa y decís, hola Alexita, estoy en casa, entonces te pone una música, o le decís, Alexita, enciende la PC, entonces ella puede decir algo que vos le programaste como, encendiendo la mamastrónica de mi amo y señor Dios todopoderoso. Entonces enciende y te pone la canción de Star Wars, de Darth Vader, cosas así, pero sí, todo eso se puede hacer, es muy interesante, y a la hora de apagarla también, que se yo, Alexita apaga la PC, ella te dice, amo Dios, deseas de verdad con tu corazón que apague la PC, sí, por favor Alexa, apágala, entonces ya se apaga. Tus deseos son órdenes. Sí, sí, todo ese tipo de cosas se pueden hacer, se pueden programar ese tipo de rutinas. Así es, si todo está a muy buen precio en todas las tiendas Extreme Tech, ya sea que vayan a la tienda o en la página de internet también, pueden encontrar todos estos y más recursos para hacer su casa smart. Créanme, al principio como que dices, no me va a servir demasiado, pero cuando ya lo tienes, ya dices, ¿cómo pude vivir sin esto? Sí. ¿Cómo vivía antes sin nada de eso? Dice aquí, Alexita, dice, no, es que Michael vuelva a YouTube, el lunes vuelva a YouTube, el lunes vuelva a YouTube con el review de los Ryzen 7000. No es que me he ido de YouTube del todo, estamos haciendo los preguntas o reto, pero bueno, y ahora sí vamos a, ahora sí va a hacer por lo menos tres videos semanales, entonces, pues sí, tus deseos son órdenes. Ahí está. Y, pues sí, ahí tienen todos puntos smart, les digo hoy, que es la final, para que se puedan llevar este en el Marvels, le pueden llevar esta luz y tener su casa smart. Así es, con el número que diga Alexita. Alexita, Alexita, vamos a lechurar a la PC, por favor. Danielito, Danielito. Enchúlame la PC, regalando, como siempre, gracias a Extreme Tech, ¿qué tienen que hacer? Faris, para que se puedan ganar algo aquí. Es súper sencillo, chicos, nada más, ven ese correo que está ahí en pantalla, show arroba extremtechcr.com, solamente tienen que enviar fotografías o videos de todos sus setups, bien detallados en un texto, todos sus componentes, lo que tienen desde GPU, procesador, todo, gráfica, absolutamente todo, chicos, y, ¿por qué no?, que también que nos digan de dónde son, y así de sencillo, eso es todo, nada más enviándolo al correo. Dice, J Durán 97, el sábado darmo mi primer PC Gamer, excelente personal trabajando en San Ramón. Uy, gran momento de tu vida cuando armas tu primera PC, ¿no? Sí. Momento inolvidable. No se olvida la primera. La virginidad del PC Gaming. Impresionante. Muy bien, vamos a conocer a nuestro primer participante, que es... Uy, híjole. Otaku, que es Otaku para arrancar, así arrancando, ¿no? Don Alan Rojas. Desde Heredia. Faris, ¿qué tiene? Un procesador Ryzen 5 3400G con gráficos integrados, memoria RAM 16 GB y almacenamiento un M.2 de 512 GB. Y tiene un chingo de RGB, mira, yo veo micrófono del lado derecho, o sea, que o es streamer, o le gusta el streaming, o así, ¿no? Sí, cuando tienen brazo, sobre todo el brazo. Ajá, el bracito este, sí. ¿Qué es esa bolsita que tiene ahí en el centro? Es un, es un cocoon, se me hace. ¿Hay otra foto, Dani? ¿En una bolsa, abajo el monitor? No, en el monitor. Sí, es como un. No, es un funko. Es una. Es un funko. Es como un llavero, exacto, pero yo creo que es un cocoon, ¿no? Eh, creo que dice algo de. Me gusta. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Es un Minion. Ah, es un Minion. Uy, o como un monstruo. Es un sister de Minion, ¿eh? Ese zoom es como de si es ahí, ¿verdad? Impresionante, sí, ese es de Blade Runner, mira. Buena resolución de la fotografía. Donde decía Funko es adentro del case, no podía faltar. ¿Dónde? Funko de Batman, mira, ahí está a la derecha, mira. Ah, y carritos. Funko de Batman y carritos de Lego y carritos de otras cosas. Qué bonito. Y un Extreme Series. Nos lo mandó a las ocho veintidós de la noche la foto del treinta de enero, febrero, marzo de abril. Hace rato. El treinta de abril, ¿eh? Ya tiene buen rato esperando. Mira cómo está la cola para salir aquí en este show. Tiene buen rato esperando. Eso es. Ya terminó hasta el. Eso es nada más y nada menos que Attack on Titan. Ataque a los titanes. Ya terminó Attack on Titan y todo y nosotros aquí hasta ahora le estamos poniendo la computadora. Mira, muy bonito teclado, ese mouse lo hemos regalado aquí, el Red Dragon. Está bonito, me gusta. Bonito teclado. Micrófono HyperX. Ahí está, mira, ahí está. Tenía que estar ahí el Batman. El inferior que estoy platicando la vez pasada es parecido, ¿no? También es de. Ese es como el de Stops, ¿no? No sé, es un Cooler Master. Ah, no. No, 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 ese es diferente. Sí, sí, sí. No sé qué marca es. Sí, ¿verdad? Sí. Lo estamos platicando cuando tú andabas en de viaje. En lugares de poca señal. Exactamente, estamos platicando. Ah, mira, ahí está. Justamente le estamos hablando de eso. Escripción de fotografías, por Dios, me encanta. Qué bueno, fotógrafo, fotógrafo. Y el grano natural, mira, no, no, increíble, increíble. Buena administración de cables, buena iluminación. Es otaku. El ataque de los minions, pon chingeki no minion. ¿Chingeki no minion? Chingados no minion, chingados no minion. Ahí está. Ahí está. Nombre, ¿cómo nombraremos a esta bonita PC? Virgen a los 40. Porque sí, porque, a ver, imagínate que ya es una chica. Vení para que veas mi cuarto rojo. ¿Cuarto rojo era qué decían en la película, Faris? No sé. Ah, ¿no lo viste? No lo viste. Sí, pues, claro, y entonces abre. Faris es muy joven, ¿verdad? Abre, está Shingeki, está el Batman, están los, este, Bob Construye, podremos hacerlo todo ese tipo de carritos que tiene ahí. Oye, ¿y el que hice Extreme Series, ahí? Y los minions. A ver. Y el minion, el minion cerrado. Minion Jagger, dice aquí Bueno, ¿cómo le ponemos? A mí me gusta Chingeki no Minion, está bonito Chingados no Minion Chingados no Minion Chingados no Minion Bueno, Chingados no Minion A partir de ahora te llevarás Chingados no Minion Sigue con tus coloresitos Y el incienso El incienso nos falta, ¿verdad? Se va a prender aquí Detectores de humo, exactamente ¡Uy! Ese sí es el cuarto robo Que Faris sabe lo que hablamos Se hace la que no ¿De quién es esto, Faris? Kenneth Castillo Desde Oriamuno de Cartago Tiene un procesador i3 10100F GPU RX 560 RAM 16 GB Y un M.2 De 512 GB de almacenamiento Oye, me encanta que hay como humo ahí ¿Verdad? O sea, sí es como de nadie Club el asiento Sí, no, te digo Humo huele a vainiguitas Ahí cambia todo Uy, sí, mira Sí, ya sabes, sí Ya en la T-Dagger ¿No? En la T-Dagger Dani, échate un zoom A la esquina superior derecha Porque ahí viene las fotografías Exactamente, mira Los pechos ahí con la chica Vamos a ver Exactamente Toxeados, chicos Ya saben No, mira, Dani Es como de Blade Runner Sí Sí, es cierto Así es Dani Impresionante Te amo, dice Te amo Es que Te amo Es la diferencia del cuarto O sea, es sexoso pero cariñoso Sí, sí, sí Y cada día más Por todo el No alcanzo a leer Y que este Que este ¿Qué dice? Que este Que estemos Que esto Que esta No, no es privado porque está ahí Él lo puso Que esta A ver, aprobamos en orden Dice Roa Te amo Y cada día más No, pero es que debe decir como Por todo el amor Te amo Y cada día más No, por todo el tiempo Por todo el tiempo Sí Es que es loco Él hace el amor Exactamente Él hace el amor Él hace el amor Porque esto Funciona así Bueno, no sé Increíble, increíble Hay cariño ahí de por medio No solamente son cuartos rojos Este Hay video Hay video Vamos al video Mira nada más Ponle pausa ahí Exacto Ay, está mejor Oye, y según yo El techo está como bajito, ¿no? Mira, tú vas a ver Seguro hasta espejos tienes Yo es que veo el video Así Hasta espejo en el techo Tiene un control Parece el de Pro de El Switch, ¿no? Ajá, ese A ver, a ver Ahí va No, no es el Switch Es otro Es como un ático Exactamente Es como un ático Mira Bonito Mouse Red Dragon Escritorio limpio Mira, no hay nada En el escritorio Que no debe estar ahí ¿Eh? El poeta Gigolo No, hombre Sí, eso El soldado del amor No, este El Es que Es que Hace como poderle ¿Cómo? Bar Royal Referencia solo para cartagineses Él es de Cartago Él tiene que entender Qué significa Bar Royal Fari, ¿sabes qué es Bar Royal? No ¿Sabes qué es Tencha? Sí Ah, ¿ves? Bar Royal es el bar de Tencha Ah Ahí está Pero, 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 es, pero, es, eso más, más amor No solamente es físico Ahí se da mucho amor Es un, es un Es un Romeo Exactamente Alguien puso el gigolo El gigolo del amor Sí, porque está rojito y así como todo Sí, sí, sí Gigolo del amor, cómo no Bueno, el Bar Royal Bar Royal Los que te dieron allá Los que te dieron allá Bonita PC Debo decir que bonita PC Te bautizamos en nombre de Jesucristo Tú sí tienes acción Porque no tienes Funkos en el Cabinete Ahí está la prueba Ahí está la prueba De que sí hay acción Ahí en ese cuarto Con las fotos No tienes Funkos Y por eso hay acción Sí, claro No hay Funkos, no hay anime ¿Ves? Y por eso tiene Noviele Y le hace Y le hace cuadros bonitos Le hace un templo a la chica, claro Y le hace cuadros bonitos Claro, bien romántico Que viva el amor Sí, sí, está muy bonito Muy bien, muy bien Vamos a ver este Este es otra, ¿verdad? Sí Ok Daniel Mesa Mira, de Cartago Cartajo Es un lugar diferente Es un lugar diferente Cartajo Cartajo Esto le va a costar el trabajo A alguien en esta oficina Cartajo es nuevo para mí Está buenísimo Ryzen 5 5600G GPU radio en Vega 7 Randy 6 GB Amacenamiento Un SSD 250 GB Así es Ese monitor Sí, pequeñito ¿Verdad? El teclado está más grande que el monitor Está curioso Nunca había visto un monitor Así como con eso a base Hay otra, mi Dani Ahí está Ahí está Uy, ahí Ah, sí Ese headset como que podría Hay un área de oportunidad ahí, Michael Sí, hay un área de crecimiento De expansión Claro Importante ahí en ese headset Para empezar Porque mira, así es este Como de call center todavía Sí, puede ser que trabaje Me gustaría que la virgencita Pudiera ayudar en eso A nuestro amigo ¿Qué otra foto? Mira, ahí está la PC Está bonita Qué bonita que se vea Y gabinete bien No hay funko Bien por eso Bien No hay funko adentro Oportunidad para el amor Oportunidad para el amor Mira, otro cooler master Otra refrigeración de aire De cooler master Muy bonito De contacto directo Son los H60 Eso me parece Son los H60 Son muy buenos Son excelentes De hecho, yo tengo una de esas Máquina que tú armaste En la máquina Cuando se streamea esto Hay uno de esos de bloque De aire Sí, gabinete muy bonito No alcanzo a ver qué gabinete es Tú ubicas, Faris ¿Qué gabinete es? La verdad La verdad No Pero bonito Bonito Pared verde menta Cuando se ve iluminada Mira Escritorio en madera Bien Ordenadito Todo este Todo bajo regla Mira, limpio RGB al frente Me gusta Me gusta Le gusta la liga de los cohetes Sí La liga de los cohetes Gustoso la liga de los cohetes Bueno, está bien ¿Pero qué specs tenía? ¿Me puedes tirar otra vez Los componentes, mi Dani? Ahí está Rise 5500G Ahí está bonita la PC Vega 7 16GB Y un S2 Bueno, vamos a orar Vamos a orar Y a pensar en el nombre Porque Por este amigo que tiene Headsets como The Call Center Parece que trabaja ahí en Sykes Bueno, esas cosas Pero no No sé en qué trabaja Pero le gusta jugar Regalemos algo para jugar ¿Será caso? ¿Será caso? Oh Bajo muy rápido Oh Casi te spin Faris, ¿qué es esto? Y esta rosa, chicos ¿Y esta rosa, Faris? Michael Ya huele a manadito Huele a la arepa Huele a la arepa Arepa Dice, ya salió A la pita voladora Dice, yo trabajo en Sykes Ahí está Ahí está, mira, ahí está Ahí está, confirmé Son de esos headsets o no Confirmen Y esta rosa ¿Será acaso para que le demos Algo a nuestro amigo de Cartafo? Pues si bajó Es porque va a ser el milagro para Cartafo, ¿no? Vamos a darle algo Vamos a darle algo ¿Qué trae la rosa? ¿Qué trae la rosa? Ah, no ¡Oh, no! ¡Re! ¡Hombre! Checkpoint HXL Gaming Headset Le damos aquí arriba a mí, Dani Ahí está, miren Faris hizo un unboxing de estos, ¿verdad Faris? Sí De esta marca Checkpoint De hecho Hay varios productos en tiendas Sí, sí, totalmente Tenemos unboxing de eso Y de Mouse también En el canal de YouTube Muchas gracias por cambiarnos a todos Recuerden el jueves en el canal de Michael Quezada PC Master Programa nuevo de pregunta o reto Siguiente martes Sale Faris Ahí también, sale Faris Sí Faris Gameplays esta semana Sí, el jueves a las 7 Seguimos con Spider-Man Estoy contentísima jugando ese juego Ahí está, Spider-Man jueves a las 7 Y unboxings también esta semana de Faris En el canal de Extreme Tech de YouTube Me puedes poner las redes en pantalla Por favor, mi querido Dani Ahí están todas si quieren seguirnos Para promociones Para busquen Siempre y todas las semanas Extreme Tech tiene Extreme Tech tiene ofertas y promociones En diferentes productos En esas redes pueden buscar Cual es la de la semana Como les decía Ahora mismo se pueden ir a buscar Cosas Smart a las tiendas Hay excelentes precios En todo lo que tiene que ver Con aparatos Smart Gracias Michael Les voy a contar un chisme A mí se me gusta Les voy a contar un chisme El chisme de hoy es que Los Ryzen 7000 Van a estar de salida Día 1 En Extreme Tech Impresionante Día 1 Ya los estoy revisando Yo estamos haciendo el review ¿Te acuerdas que yo dije En el programa? Sí En el programa cuando tú estabas allá Les dije a todos los chicos Les dije Tranquilos Eso va a estar 22 horas después Ajá De que salgan de esa bodega Van a estar Nadie me creyó Ahí están Sí, sí, sí Confirmo el chisme Confirmo el chisme Ya estamos haciendo las pruebas Están buenos Me gusta lo que veo Lo vamos a ver el lunes En el review Pero sí A partir del martes Los pueden conseguir En Stream Tech Así que Vayan haciendo sus reservas Eso se va a ir como pan caliente Estoy seguro Estoy segurito Que se van a ir como pan caliente Nada más recuerden Que necesitan nueva tarjeta madre Nueva memoria DDR5 Pero Ahí está Se aseguran el futuro Ahí está Nos vemos chicos Faris Gente, muchas gracias Nos vemos Recuerden ver todo el contenido Que tenemos Tanto en YouTube Como en Twitch Facebook En todo lado Prácticamente Pura vida gente En todas partes Yo soy Oscar Roa Estuve con Faris Y con Michael Cuídense mucho Recuerden pasar las tiendas Nos vemos en el siguiente programa Chao Chau 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 Chau